El líder de Morena no confía en el Instituto Electoral Ciudad de México, F. La presidenta de Morena, J. Cole Polevinsky, dijo ayer que su partido exigirá la anulación de la elección del 1 de julio en Puebla alegando múltiples irregularidades. J. Cole Polevinsky solicitó al Instituto Nacional Electoral, INE, que realice comicios extraordinarios ya que no confían en el Instituto Electoral Estatal, IE, debido a su presunta participación en la manipulación de material electoral. Estamos exigiendo la anulación de la elección porque es inaceptable que una elección llena de tanta manipulación y corrupción no da ninguna certeza. Es una elección en contra de lo que establece la Constitución y no se puede tomar como válida, dijo la morenista en conferencia. Aseguró que el asunto es el tema más importante en la agenda de Morena, al tiempo que Ed anunció una elección de Estado al señalar que exgobernador Rafael Moreno Valle intenta extender su mandato al heredarle el poder a su esposa, Marta Erika Alonso, quien contendió por el PAN. A la conferencia también asistió Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de Morena a la gubernatura de la entidad, quien señaló que el 61% de las bolsas de los sufragios contenían votos nulos y ya estaban abiertas antes del recuento. Mientras que en otros paquetes electorales había boletas de más, nuevas y en el 52% de los paquetes las boletas estaban sin doblar, como se exige a los ciudadanos para introducir el voto, entre otras irregularidades. El fin de semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, terminó un recuento de votos de la elección a gobernador en Puebla por irregularidades, en el que se revisaron 7.486 paquetes de los 26 distritos electorales. El recuento del tribunal, que duró cinco días, tenía como objetivo corroborar inconsistencias en el conteo realizado por el IEE. No obstante, el TEF no informó al resultado del recuento.